Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Mauricio Isat y este es un video más aquí en Pasaje en Mano. El día de hoy me encuentro ya en Encarnación, por fin llegué a esta ciudad increíble y estoy con Basi en su posada aquí en el barrio de San Pedro. Ella me ha dicho más o menos la ruta que vamos a tomar junto a Evelyn porque vamos a reaccionar a esta ciudad que, así te la pongo, así a previas, previas, es uno de los puntos turísticos que sí o sí un turista tiene que venir aquí a Paraguay porque los de Argentina se nos vienen, los de Brasil se nos vienen y ahora los peruanos, los bolivianos, quién saben, para que puedan disfrutar de este lugar tan bonito. Yo realmente tengo muchas, muchas ganas de conocer y gracias a Basi que me dio una ruta más o menos, ¿verdad? Sí, así mismo es, queridos amigos, bienvenido a nuestra ciudad. Encarnación. Encarnación, Paraguay y le recomiendo varios lugares. En principio es conocer Memoria Viva, nuestras playas, nuestras zonas astronómicas y estamos a dos cuadras de la Escalinata y el Paseo de los Dinámagos. Bienvenido chicos. Gracias. Y lo que se ve desde su posada, por ejemplo, son posadas argentinas que son los edificios enormes allá. Hasta acá con la introducción me muero por conocer Encarnación, con llevarlos a ustedes conmigo y reaccionar tan naturalmente posible como siempre se ha seguido en este canal. Así que ya saben que si tienen que suscribir a este canal, darle like, comentar y por obviamente acompañarnos por nuestras redes sociales. Así que comenzamos desde ya. Evelin, ¿dónde estás? Encarnación, por primera vez. Y más o menos, tus primeras impresiones porque recién hemos salido a la calle. Pucha, estoy impresionada porque es la primera vez que yo llego a un lugar y no sale el sol. Y todavía en la ciudad el sol aquí en Paraguay. Exacto. Que no sé si tú no sabías, creo. Yo te enseñé una foto y te dije yo me quiero ir a Encarnación, vámonos a Encarnación porque he visto fotos y ahí los atardeceres son muy lindos. Y también he escuchado que los amaneceres, o sea, yo creo que lo mismo, ¿no? Sí, turismo. A vacacionar un rato, a relajarnos. Bueno gente, por fin nos pararon. Después de cinco minutos haber estado esperando ahí, ahora nos vamos al Zambódromo. Lugar indicado, lugar de fiesta en épocas tradicionales, ya que ahí suceden siempre los carnavales de esta ciudad veraniega. Para movilizarnos en Encarnación optamos por la vía de carona o tirar dedo. Pensamos que no sería muy útil porque nos comentaron que en Paraguay no se suele hacer. Sin embargo, no tardamos ni cinco minutos en que un par de chicos nos movilizaran hasta nuestro destino. Eso sí, nos aclararon que no es común, pero sin duda para nosotros fue una gran experiencia. Y de esta manera nuestra ruta por reencarnación recién iniciada. Todos simpáticos, guapos, sus redes sociales por ahí. Dale hermano, gracias. Inclusiones siempre. Nunca me había pasado que tanto, bueno lo vuelvo a repetir, que me habían levantado tan rápido en un dedo, en un ride. Y es porque está conmigo, porque yo soy una mueletita de la suerte. Eso, eso. Definitivamente si esperábamos el bus íbamos a tardar muchísimo tiempo más en llegar. ¿Qué tal? O sea, ahorita ya hemos tenido contacto con la gente. Tu impresión, tu reacción sobre los chicos que nos recogieron. Muy tímidos. Tímidos. Y si les preguntamos sobre si habían fiestas aquí, dijeron que no. Me parece raro. Ajá. Entonces, bueno, pero tímidos, pero buena onda. Sí, sí, sí. Porque nos levantaron y eso sí, estamos agradecidos muchachos. Si ven este video, buena onda. Y ahorita, mira, nos hemos dado cuenta que esta ciudad completa de motos. No la había visto. Sí, sí, sí. Muchas motos y se nota que el calor que se debe sentir aquí debe ser abrumador. Y la de al frente es la playa. Pero ahora estamos llegando al zambódromo donde usualmente se hacen los carnavales de esta ciudad. Ok. Bueno gente, no me voy a quitar la mascarilla por cierto. Esta es la cola que usualmente ahora en el zambódromo se está haciendo. Debido a que ya en Paraguay a partir de los 35 años te puedes vacunar así de manera masiva. El gobierno paraguayo recibió un millón de dosis de la vacuna Pfizer de Estados Unidos en símbolo de donación. Así que toda esta gente se está, gracias a Dios, se están yendo a vacunar. Hay dos enfermeras que están siempre, siempre revisando toda la cola. Y bueno, nos dijeron si nosotros queríamos vacunarnos y nosotros dijimos sí, claro que sí. Pero la condición es que tienes que tener 35 años. Y bueno, hasta ahora la gente es súper buena onda. De hecho, me pone bastante feliz que ya al fin los paraguayos se estén vacunando. Y nosotros podamos estar seguros en esta ciudad. Y obviamente... Evelin, te presento... La costanera, uff, a ver. Aquí no es donde entran a... A nadar no. No, ah, ok. La playa está un poco más allá. Ay, yo soy muy tranquilita. Me da ganas de hacer padel aquí. Mírala, muy tranquila. Y me gusta la vista que tiene. Mira allá todos los edificios. Bello. ¿Sabías que eso es Argentina? ¿Lo de allá? Sí. ¡No! ¿Qué te digo? ¡Qué lindo! O sea, esta... ¿Cómo se le llama? La frontera. Ajá. ¿Y la vamos a cruzar? Este es el río, claro, ¿no? Este es el río Paraguay. Ah, esta es la que no podríamos cruzar porque Argentina está cerrada. Ajá. Y escucharon la reacción de Evelyn. No sabía que era Argentina. Yo pregunté porque a mí me sorprendió. Sin embargo, considero que esta parte de Encarnación es bellísima, bellísima, bellísima. Y que los edificios le favorecen inclusive a Encarnación. Yo veo que en esta parte de la Costanera hay mucha gente que hace deporte. Y de hecho ya la gente anda más sin mascarilla, está más tranquila. Hay gente que tiene mascarilla. Pero como aquí se guarda distancia porque es un espacio grande, me recuerda mucho a las avenidas de Miami, a las avenidas de Orlando porque son grandísimas, más el clima que se siente. Ahora está corriendo un poco de viento, está corriendo un poco de frío, pero considero que es normal. Sin embargo, al punto que iba que esta calle y esta Costanera está llena de gente. Se nota que aquí le encanta a la gente reunirse y hacer deporte porque están en bicicleta, están trotando, están caminando. Y eso, y eso hace que esta ciudad, para mí en particular, tenga vida, tenga salud, tenga fiesta. Porque sé que aquí hay mucha fiesta por el zambódromo donde estuvimos. Y obviamente tenga un clima increíble para disfrutar de sus playas. Estás viendo lo que yo veo, estás viendo lo que yo veo. Espérate, como buen provinciano por primera vez en una playa de río, vamos a entrar con zapatillas. ¿Será la arena igual? No lo sé, a ver. Ah, es diferente, es diferente a una arena de mar. Nunca he visto esta arena, de repente lo han traído, no sé si será de acá. Puede que hayan hecho esta parte de la zona de toda la Costanera con arena. De arranque, te das cuenta que no hay olas. Es como, es invierno y alguien apaga el mar y la pone en piscina. Y la pone en modo piscina, tranquila, estando ahí posadas argentinas al otro lado. No hay nadie en la playa, no sé si estará prohibido meterse en la playa. Yo voy a tratar de llegar, voy a tratar de meter mi mano por lo menos. Pero se ve linda, se ve grande, de hecho que se ve grande. No sé si será la única playa en encarnación, si la playa de San José será la única. Pero lo que pueden ver es que ahí en ese momento estaba el antiguo faro, lo que me contaron. Se nota que el atardecer por allá es increíble, por todo el sol que se ve. Y no sé, me imagino cuando esto amanece, debe ser bellísimo. Y la gente aquí en verano, esto debe ser una fiesta, estoy seguro que no me estoy equivocando. Bebida, fiesta, samba, música, gente, turismo. Y bueno, de repente esta zona necesitaba un pequeño descanso y ya el COVID se lo dio. Pero estoy seguro que ya encarnación está listo ahora con la vacunación nuevamente para recibir turistas. Y esto, esto es maravilloso, increíble, demasiado, demasiado lindo. No pensé que era tan bonito. No me lo imagino de verdad con gente y en fiesta. Por Dios, qué bello. No me lo imagino de verdad con gente. No, van a estar en mi laptop. Bueno, gente, todavía seguimos en encarnación. Hemos comprado una promo de Caipirinha 2x30.000 o 25.000. 25 creo. No, 2x30.000. Ven Evelyn para que podamos probar. Ella también está grabando. Así que van a ser, digamos, dos expresiones. Si quieren seguir el contenido de Evelyn, sigan también la dejo aquí abajo. Tiene bastante contenido interesante. Mentira. Y bueno, Caipirinha, perdonen por la pajita, le llaman aquí. En Perú se le dice cañita a esto de acá. Esto se le llama pajita, ¿no? Aquí, pajita. Bueno, a ver. Voy a probar yo. Me pide moverlo. Ah, empieza la noche. Eso es lo que tiene la Caipirinha. Ese ácido que entra por acá con esa cachaza que tiene alcohol. Encarnación tiene eso. Creo que nos hemos metido a una muy buena ciudad siendo jóvenes. Quizás no es la mejor temporada. Pero si tú y yo no estamos juntos, no sé qué podría haber pasado. Así que tú y yo hacemos esta fiesta, este video, este todo. Obviamente cuidándonos. Hora de la cena. Hora de la cena. Esta ruta por primera vez nos ha traído a comer pasta aquí en Encarnación. Oye, hay mucha comida. Hay muchísima comida. O sea, todo el malecón, toda la costanera tiene bastantes restaurantes donde nos compramos la Caipirinha, que ya de hecho me subió un poco. Pero miren esta pastita aquí en Bellini que nos hemos pedido, por Dios. 36 mil guaranís, que es un precio bastante, bastante bueno para decir que Encarnación, porque Encarnación es una ciudad un poco más costosa. Y bueno, habrá que probar. Muchas gracias. De nada. Que tengan un provecho. Igualmente. Gracias, gracias. Uy, qué rico, gente. Esa Caipirinha trepó, trepó. La verdad es que Encarnación me está dejando muy buenos gustos. Leímos que se le dice la perla del Paraguay. Quiero ver mañana. Ojalá que haga sol. Por favor, manden sus vibras. Y para hacer 36 mil guaranís, esto está bastante económico. No sé si esto será un restaurante bastante conocido. Pero miren, nosotros le echamos ocho ingredientes. ¿Qué es lo que se le puede echar? Y hemos echado de todo. A ver. Pucha, qué rico. Qué rico. Le voy a dar a Evelyn para que pruebe. Ya está. A ver, Evelyn, métele. ¿Qué tal? Para 36 mil guaranís, confirma. Hablan en soles, perdón. No, 18 soles. No, bueno. Bueno, para 18 soles sí. Me gustó. Porque tiene bastante ingredientes. Sí, me pareció raro que estuviese. Que está rico porque le hemos echado tantas cosas. Mira. Este, le echamos salami. No, salame. No fue en flora. Salami, jamón. Bueno, queso paraguayo, queso mozzarella. Aceituna, bacon. No recuerdo qué más de verdad. Pero un montón de cosas. Pero está bien rico. Bien rico. Pareciera que ni siquiera están. O sea, sí. Pero como que le da otro toque y no te das cuenta que todo eso está acá. Y bueno amigos, espero que les haya gustado nuestra reacción de encarnación. Ya nos encontramos en otra ciudad muy cerca a Villarrica. Pero les recomendamos que sigan el canal. Que se suscriban obviamente porque van a venir más videos de encarnación. Jesuitas, la Virgen, las playas, las sumares. De todo. Y bueno, aparte que nos puedan acompañar por nuestras redes sociales. Pasaje en el Perú. Ahí, Evelyn Sánchez Sáenz. Y obviamente la mejor opción para quedarte en encarnación. Con el tema de hospedaje. Posadas, Basilisa. Excelente lugar. Muy buena ubicación. Desayuno incluido. Miran esas tomas, por Dios, de esta posada tan hermosa. Y bueno, ha sido un placer. Yo soy Mauricio Sánchez, como lo dije en un principio. Y nos vemos hasta el próximo video de encarnación. No te lo pierdas. Activa la campana. Nos vemos, mi hermano. Suscríbete. No te lo pierdas.